Oye, ¿qué pasó? ¿Puedes botar la pelota, carajo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Le ha metido un manazo! No, 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 párate, 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 ¿por qué le ha metido un manazo? ¡Ey! ¡No! ¡No! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Anda Mundo Ortodoncia En Girón, Adolfo Martínez, 938 San Juan de Miraflores Consultas al 987545279 Anda Mundo Ortodoncia, contamos con todos los protocolos de salubridad Mundo Ortodoncia ¡Vamos, señor! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Súmulo! ¡A la gente! ¡Vamos! 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 ¡Buen día! ¡Bien, Cholo! ¡Sí, lo tiene que tocar! ¡Bien, Cholo! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Así debe jugar! ¡Toca, toca, toca, toca! ¡Ay, Trauco! ¡Trauco! ¡La madre! ¡Te pones el cuerpo y no lo tumbas! ¡Qué jodido! ¡Es internando para jugar, oye! ¡El chato te ve! ¡Que cuida la pelota es el final! ¡Que cuida la pelota es el final, carajo! ¡Sánchez! ¡Y en Cuevita! ¡Qué chato! ¡Ve bien, tapón! ¡Oye! ¡No jodas! ¡Oye, no jodas! Este partido fácil que íbamos a decir O para hoy, o para ganar, es una cagada No, no, ni pensar que era fácil No, no, la gente decía fácil, ya no No, la gente te equivocada ¡Oye, mira la cuevada que hiciste! ¡Señor! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Esta cueva de miércoles! ¡Ay! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada! ¡Juega bien! ¡Juega! ¡Sé honesto! ¡Bien! ¡Ey! ¡Oye! ¿Ves como los pateos gachulos? ¡Oye, cocha a tu madre! ¡Ey! 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 ¡Galeste! Un cafecito para calentar la tarde antes de los goles de Perú ¡Cuidado, cuidado con ese centro! ¡Cuidado! ¡Gol, carajo! ¡Qué te dije! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado ese centro! ¡Vos de Paraguay, concha a su madre! ¡Tienes que cuidar el centro! ¡Están dormidos! ¡Pue de mierda, carajo! ¡No cago! ¡Mejor que le haya metido a golo ahorita porque comienza a despertar! ¿Esto está para dónde, Galese? ¡Nadie abajo! ¡Peña de mierda! ¡Puta madre! ¡No va a la marca, carajo! ¡Pue de mierda! ¡Esto puede ser más jodido de Paraguay! ¡Esto puede ser más jodido de Paraguay! ¡Ahí está tu partido fácil! ¡Buen carajo! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Ya, ya! ¡Galese! ¡Vamos! ¡Venga mucho a su madre! ¿Ya ven? ¡Vamos, Galese! ¡Ya tranquilo! ¡Fácil, fácil! ¡Paraguay! ¡Paraguay! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Gustavo! ¡Ey! ¡Ey! ¿No cobró vos? Oye, justo, costó Hitch de mierda, ¡no jodas, hermano! ¡Está que lo patea! ¡No jodas! La ley de ventaja no cobró nada. ¡Cuidado! ¡No, te vas a llevar! ¡Tiro libre, hermano! ¡Otro tiro libre! ¡Uy, está esa huevada de Samarie! ¡Otro momento del partido es roja! ¡Fula más, Santa María! ¡Todas las preocupaciones de Perú! ¡Cuidado, Barça Mendia! ¡Ay! ¡Galese! ¡Vuelve la esencia de Trauco para sacar! ¡Ay! ¡Ay, puta madre! ¡Tu pegada es lo mejor, ¿no? ¡Ay, Julita! ¡Ay, Julita! ¡Ay, Julita! ¡La de Dios! ¡La de Valencia! ¡Tapadón! ¡Tapadón de Valencia! ¡Está ganando mucho, Matián! ¡Es que son rápidos los paraguayos! ¡Por eso te digo! ¡No sé quién engañó! ¡No, qué facilito! ¡Marquen, por favor! ¡Yamba, qué pasa! ¡Vamos, Corzo! ¡Vamos, Puevita! ¡Vamos, Puevita! ¡Hala! ¡Es tuya, es tuya! ¡Ya, ya! ¡Botea! ¡Botea! ¡Ay, hijo de la derecha! ¡Pero hace rato! ¡Pero hace rato! ¡Aquí también el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Gol! 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 ¡Gol, carajo! ¡Vamos, Naluca! ¡Vamos, Naluca! ¡Carajo! ¡Les dije, les dije! ¡Les dije! ¡Hay que tener más fe! ¡Hay que tener más fe! ¡No, no vamos a perder la fe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya que buena corrida del Carrillo! ¡Dio Carrillo! ¡Mira! ¡Pim, mierda! ¡Y es Naluca! ¡Naluca! ¡Naluca es el área venenoso! ¿No? ¡Naluca es para esos pasos! ¡Sí! Pero aunque la tocó y la tocó el paraguayo, pero la cosa es que está ahí. Está ahí, pues, y no lo deja pensar el paraguayo. ¡Bien, Cholito! ¡Fantamaría, concéntrate, hermano, tranquilo! ¡Vamos, Santamaría! ¡Tenés lo bueno! ¡Suportunidad! ¡Tranquilo! ¡Vamos, Santamaría! ¡Viene la Chechén! Estos peruanos tienen que entender que estos paraguayos no quieren perder. Penal, papá. Penal. ¡No! ¡Se ha tirado él! ¡Se ha tirado solo! ¡Se ha levantado! ¡Se ha tirado solo él! ¡No! ¡Pero vamos! ¡Carajo, Carrillo! ¡Ay, qué pasó! ¿Se fue a penal? ¡No! ¡Mira, tira, tira! ¡No fue a penal! ¡No! ¡No! ¡Ese ha tirado encima de la pierna del otro! ¡Señor Domínguez, buenas tardes! Es paraguayo. ¿De la conferencia? Es de la conferencia. Es de los míos, pero bueno. No, pero ¿sabes qué? De todas maneras creo que me ha ido bien. ¿Fuiste? Este es paraguayo, le quise echar agua a Tapia. Y Tapia dijo, no, 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 no la reciben. ¿No sabes qué te puede estar echando? ¡No! ¡Mira, Tapia mañoso, ah! ¡Mira, no lo tenía también esas, ah! Tan así. No, ya está recorrido. Es que en Argentina, Brasil, en la Copa América, los argentinos entraron con agua para ellos y Caleta le dieron a Abraham con una y tenía como un sonígero y tomaron varios brasileños y Argentina pasó por eso. ¡Queremos otro gol! ¡Queremos otro gol! ¡Tamos! ¡Pero Galese González González que pelea González! ¡Puedes botar la pelota, carajo! ¡Ramos, tienes más seguro! ¡Vamos, pues Ramos! Es que ¿sabes qué? Santa María no le está dando confianza, no le está dando seguridad. Todos, que bajen, porque estos dosis no tienen fútbol. Solamente así nos caen. ¡Tienes ahí que perseguir, hay que estar atento al 24! ¡Mira, ves, ves! ¡Galese, cómo sale! Y han leído que Galese no sale bien. No sabe sentir bien, Galese. Puta, ese es el problema, el córner, carajo. ¡Carajo, ya! No importa, beso. Tranquilo, muchachos, tranquilo. ¿Te das cuenta cómo los paraguayos con un tiro de su área ya hicieron otro córner a favor de ellos? Su juego es así de simple. Lanzar el pelotazo y ir a matar en esa segunda dividida y ver que le sacan. ¡Claro! Y Perú no sabe controlar las pelotas largas. Mira, siempre nos ganan en la dividida. ¿Ves cómo juegan? En la pelota nos van a discutir en el aire y perdemos siempre. Siempre anticipan. Son más cabecedores. Pero eso lo sabíamos desde siempre, señor. ¡No jodas! No dudemos abajo, Santa María. No dudemos abajo. Pero Renato toca, puta madre. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, señor! ¡Ya paró las acciones! No, 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 no. ¡Tranladamos, trasladamos, 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 trasladamos! Atención, cargando el cuadro paraguayo ¡Mira esta cuevada! Juegan a la doble pelota los paraguayos en la cabeza ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol, carajo! ¡Goleador! ¡Bien, oleador! ¡Bien, apadora! ¡Bien, oleador! ¡Bien, oleador! ¡Bien, oleador! ¡Bolo, carajo! ¡Está reclamando! ¡Está reclamando! ¡Esa fue falta de ellos! Ahora le trae la cua y por la maría, nada más ¿Qué reclama Paraguay? Que tal vez pensaron que iba a cobrar la falta pero eso no es un tema de Perú o qué A ver, dale, dale, Jampi Han rodeado en este momento a otro gis Los jugadores paraguayos ¡Oye, Jampol! ¡Dime algo que no veamos, carajo! ¡Muy bien! ¡Te dije! ¡Dime algo que no veamos, carajo! ¡Dágalo de Romero! ¡Bótalo! ¡Bótalo! ¡Ay, bar! ¡Están chequeando el bar, ves! ¡Están chequeando el bar! ¡Mano de Carrillo! ¡Es que sí, sí, la jugada! ¡Mano de Carrillo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No es cobrar! ¡A ver, déjame escuchar el puto bar! ¡No es cobrar! ¡No es cobrar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Señor! ¡Juegue ya! ¡Ya! ¡Vamos, fíjame! ¡Vol, gol! ¡Juegue ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ese bar de mierda! ¡Que me desespera! ¡Eso es lo que no me gusta! ¡Empezar con Santa María ahí! ¡Eso es lo que no me gusta! ¡Enpezar con Santa María ahí! ¡Ay, paroco! ¡Eso es lo que no me gusta! ¡Eso es lo que no me gusta! ¡Ah, sí, esto es el puto de pie! ¡Vamos a jugar así, señor! ¡Ven, huevita! ¡Mira lo que hace Cueva! ¡Que grana! ¡Que se chat es este huevón, carajo! ¡¿Cómo va a hacer eso para parar así? ¡Si tengo que hacer más simple esa defensa! ¡No puede hacer más! ¡Panga así! ¡Te aguanta, carajo! ¡Eso es chiquitito! ¡Para buscar la participación ahora de Trauco! ¡Trauco! Sí, mejor que entre Marcos López, vamos. Ya que entre Marcos López porque entra Marcos desde el culo con sus marcas, con sus centros. O sea, si no hace bien y lo pasa, señor. No entiendo, desde hace rato ya me tiene huevón con eso. Si López está en las bancas, abuelo. Bien, muchachos, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Chocolate! ¡Así, chocolate! ¡Así fue a Perú! ¡Vamos, vamos! ¡Huevita! ¡Vaya! ¡Ay, Curso! ¿Qué pasó? ¡Ay, Curso! ¡Ay! ¡Ay, la Padula! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le ha metido un manazo! ¡Le ha metido un manazo! ¡No, no, no! ¡Párate, párate, párate! ¿Por qué le ha metido un manazo? ¡Él le ha metido un manazo! ¡Él le ha metido un manazo! ¡Es Dina María! ¡Ponle María! ¡Le ha metido un manazo! ¡Aguanta el golpe y se para inmediatamente! ¡Le ha metido un jodazo en el pecho! ¡Un manazo! ¡Ponle a María! ¡Tú lo has visto! ¡Ponle a María! Entiendo. ¿Pero por qué no presionan? ¡Pero si fuera en otro país! ¡Presiones! ¡Me no jodan! ¡Ya tiene María! ¡Profa! ¡Tiene María, Gómez! ¡Bótalo! ¡Ponle a María! ¡Pero sigue un golpe! ¡Se agresiona esa María! ¡Eh! 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 ¡Profa! ¡Va! 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 ¡No te metas con esto! ¡Cueva! ¡Sal de ahí! ¡Cueva! ¡Sal de ahí! ¡Cueva! ¡Cueva! ¡Sal de ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí sí se ve el movimiento del brazo! ¡Es que hay un movimiento así! ¡Tiene como un movimiento así! ¡Hay un movimiento así! ¡Ah! Sí, la ha dado en realidad porque la Padula es duro, pero te da callo con otro buen gigante, pues también! ¡Cuidado! 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 ¡Por arriba! ¡Ey! ¡Rompa! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Qué pendejo que eres hermano! ¡No jodas pues! ¡Ahí se corta la jugada de imbécil! ¡Cuidado! ¡A la Padula era! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! Señores, estamos en el medio tiempo, quedándonos sin voz, súper jodido el partido. Lo empezamos perdiendo 1-0. Creo que Perú entró desconcentrado, no entró tan niegas a nosotros, un poco desconcentrados. Nos aplicamos un poquito más. Carrillo creo que está jugando un partido excepcional. Cueva pagando la pelota sin importar a nadie. La Padula, dos goles, uno no tan claro, el otro un gol claro de él. Opiniones, Pan, primer tiempo. Bueno, bueno, está muy bien, muy bien. Nos hemos recuperado después de que el Paraguay nos avasalló, ¿no? Nos sacó de la concentración, pero ahora ya nos hemos tomado nuestro rumbo. Creo que nos vamos adelante con la tranquilidad y con el toque que tenemos que hacer. Vamos, esperamos que el segundo tiempo... Estamos un poco roncos ya. Con las dos dos y de vacuna. Con las dos goles de vacuna. Ya, 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 ya le hemos puesto la bomba. Ahora vamos a ponerle el refuerzo. El refuerzo, ¡braaaah! ¡Pero Perú ganó! Ese tiro por arriba... Pone nervioso a todos. ¡Uh! Lo esmayó, ¿ah? ¡Uh! Está levantando la mano, mira. Como para el troque, ¿no? Puta, quedaba medio así. No lo esperas, pero no lo esperas. No lo esperas, son secos, son golpes. ¿Y tú crees que son dos patean duros? ¡Bien, Chato! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sigue, Chato! ¡Ey! ¡No te piques! ¡Eso, eso, eso! ¡No te piques! ¡No te piques, no te piques fuera! ¿Para afuera cobrado? ¡No, para afuera cobrado! ¡Para por intermedio de Richard Sánchez! ¡Cuidado con el disparo de Richard Sánchez! ¡De esta manera! ¡Oye! ¡Dice que responde! ¡Tratará de salir con la versión Peña! ¡Madre Dios! ¡No me confieso! ¡Denteremos en los espacios! ¡Señores, ¡vamos! ¡Entro Tapia! ¡Cara! ¡No está bien! ¡No! Santa María ya los está buscando, están yendo por ahí, por ese lado ¡No! ¡Mira papá! ¡Gol! ¡Como nos ganan en los córneres, carajo! ¿Por qué? ¿Por qué no marcan? ¡Otra vez por el córner de mierda! ¡No marcan! ¡Otra vez el córner de mierda! ¡Todo los pelotas parados ganan! ¡Que debe de salir! ¡Que debe de salir! ¡Que debe de salir! ¡Santa María nos ha cagado hoy día! ¡Apoyo a tu madre! ¡J se deja ganar, huele casi! ¡No le estresa ahí! ¡Mira! ¡Ya le gana el pelado! Es que esos juegones sin ninguna capacidad ¡Mira! Mira el que está! ¡Un señor Martín! ¡No claro! Los paraguayos comentan que un tercero va a ser una mierda. Va a ser una mierda. Se cierran atrás y lo llevan a penales. Ellos han llevado a penales hasta la final, creo, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Si con 10 nos han hecho el gol ahorita. No puede ser que nos gane tanto en pelota detenida. Dos goles de pelota detenida. Son 10, son 10. Son 10, ¿no? ¡Pero somos 12! ¿Qué pasa? La Zitapia no puede jugar que salga. A Santa María no le pueden ganar de cabeza. No puta, va a entrar Ormeño. ¿Por qué? ¿Por la padula? No sé por quién, pero no le veo sentido. ¿Estamos empatando por curva el delantero? Pero va a desarmar el equipo. Bueno, eso es uno menos. Se ha venido con todo. Se ha venido con todo. Se ha venido con todo. Gareca no quiere penales. No, pero Gareca no enseñó penales. ¿No enseñó? No enseñó penales porque vamos a ganar los 90 minutos. El partido con Perú. Ay, ay, ay. Vamos, campecitos. Aparece libre de marca Martínez por la izquierda. Cuidado. Romero para intentar la carga para buscar. Nooo. Sin embargo, la marcación de Renato Tati. ¡Todo cobras tú, huevón! ¿Qué te pasa? Ya. Todo de falta ahora contra su madre. Ya me tiene harto esta huevada del bar, de las cámaras. Todo de falta, ya. Tiene cojudo, ya. La verdad que me tiene cojudo. No crees que nos hemos dejado empatar tan cojudamente, carajo. Con uno más. Un cordel de mierda, por dios. Que le ganan a su tabaría el cabezazo. Para eso entró, para ganar en el cabezazo. El pelado de mierda le ganó. Y el cholito. Ya, ya, ya lo viste, lo viste. Ya, hermano. Tranquilo, tranquilo, papá. ¡Carajo! ¿Cuándo viste a patear al barco? ¿Cuándo viste a patear? No, pateó mordido. Vamos, Perú! Vamos, concentraditos. Pero es con el amandazo, la misma mano que hace cueva y le ponen amarilla. ¿Por qué no nos ponen a María también al parapuayo ahí? ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Ay! ¡El agarraste con la izquierda! Hay que meter el pelotazo por Ormeño también, pues si no... ¡Corre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ormeño! ¡Maro! ¡Pues falta! ¡Vamos, Pevita! ¡Hazte la de Cueto! Con la pierna derecha Esta es... Claro, pierde la pelota el Pínola ¡No, no! ¡Le da la espalda! ¡Pero eso lo vimos todos! ¡Carajos! ¡Sores! ¡No me molestes! ¡Pues! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, Cholo! ¡No me digan que no sabían, pues, Carrillo! ¡No! ¡Carrillo! ¡Va a dos, Ormeño! ¡Golás, Ormeño! ¡Oh! ¡Bien, Ormeño! ¡Bien, Ormeño! ¡Bien! 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 ¡Al arco! ¡Vamos, Ormeño! ¡Bien! ¡Bien! Paraguaya, reacción del Meta Silva, Carga Perú ¡Atención a Carga Perú! ¡Atención a Carga Perú! ¡No podemos dar buenos centros, ¿no? ¡No podemos! ¿Para qué está atrapa en el partido ciudadano? ¡Ay, se lo hicimos! ¡No, Pedro! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! En estos cinco minutos viene el gol de Perú, ¿ah? En estos cinco minutos... ¡Ah, Pedro! ¡Ven a cinco minutos viene el gol de Perú! ¡Bien, Capadurra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Atención, Ormeño! ¡Bien, Nira! ¡Bien, Nira! ¡Bien, Ormeño! ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Dios! ¡No! ¿Qué haces ahí hoy? ¡Bota, bota, bota! ¡No podemos ir a penales! ¡Vamos, muchachos! ¡Ay, Carrillo! ¡Va a votar, Carrillo! ¡Uy! ¿Qué va a sacar a María a Carrillo? ¡Tarjeta María! ¡Todas! ¡Nos pone a María! ¡Este rotosiste mierda, carajo! ¡Compensador! ¡Ha ido así! ¡Ha ido así! ¡Ha ido así! ¡Ha ido descontado! ¡Sí! ¡Que te va a comer todo! ¡Y lo sabemos! ¡Pero, pero! ¡Ya sabes! ¡Es lo que me da corra! ¡Sí sabemos! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Va a ir a la casa! ¡Va a ir a la casa! ¡Va a ir de costado! ¡Va a ir de costado! ¡Muy bien! ¡Mañana a las 7 de la noche! ¡Vuelve el circo de la chola chabuca al reventonazo! ¡Arajo, reventonazo! ¡Reventonazo! ¡Vamos a ver el partido! ¡Carajo! ¡No, Vargas! ¡No, Vargas! ¡No juegas, pues! ¡No lo dejen girar! ¡No! ¡Ay, señor! ¡No! ¡No lo dejen girar! ¡No! 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 ¡Ejes! ¡Carmen! ¡No juegas, papá! ¡No fue tuve de marcar! ¡Está cerca de terceros que nosotros de terceros! ¡Como no menos! ¡Qué vergüenza que nos pasen con uno menos y ahora que nos van a estudiar peor todavía! ¡No ha habido el menterquismo! ¡Gareca no los ha cuadrado! Como estaban ganando, ya se han dejado ya juegan jugando nomás. ¡No, jueguitos! ¡No, jueguitos! ¡Saca la mierda del resultado, carajo! ¡Saca la mierda del resultado! ¡Ya perdió la pelota Carrillo, carajo! ¡Ormeño, anda al área, carajo! ¡Anda al área, Ormeño! ¡Cristian Cueva! ¡Cristian Cueva! ¡Ah! ¡Ormeño! ¡No lees la jugada, hermano! ¡No lees la jugada, carajo! ¡Gol! 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 ¡Ay, Dios mío, gracias, señor! ¡Te dije yo cinco minutos! ¡Mierda, carajo! ¡Qué gol de mierda! ¡Qué gol de mierda! ¡Qué gol de mierda! ¡Tres, dos, tres! ¡Tontamente, hijo! ¡Tontamente! ¡Puta, ese gol de mierda! ¡Yo, tú haces como mal con el partido! ¡No se nos puede escapar este partido! ¡Claro que no se nos puede escapar! ¡Atención a Perú por intercambio! ¡Ormeño, tú haces box size! ¡Ay, Carrillo! ¿Qué haces? ¡Es box size, Ormeño! ¡A María para Carrillo! ¡A María para Carrillo! ¡Y le reclama a sacar a María! ¡A María Carrillo! ¡Lo pone María y lo vota a Carrillo! ¡Lo va a votar a Carrillo! ¡Ya lo votó! 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 ¡No lo votó! ¡No sabemos todavía! ¡Pero este es nuestro mejor jugador! ¡Puta madre! ¡Esta huevada así no era! ¡No era María esa huevada! ¡Ha sido una jugada de fútbol, señor! ¡Tranquilo, Carrillo! ¡Tranquilo, Carrillo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Descansa para la final, Carrillo! ¡Pareca se volvió, loco! ¡Descansa para la final, Carrillo! ¡No, Carrillo! ¡No, Carrillo! ¡No, Carrillo! ¡Está llorando! ¡Está llorando, Carrillo! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Por defender la pelota! ¡Piso el pie! ¡Si ganamos el próximo partido, estaba con Brasil! ¡Es nuestro mejor jugador! ¡Necesitamos contención! ¡Mira lo que hizo! ¡Tú también! ¡Y ponle tarjeta! ¡Puede tu madre! ¡Puede tu madre! ¡Puede tarjeta! ¡Puede tarjeta! ¡Fuera mañana! ¿Por qué se demora Gareca? Gareca se demora y esto lo ocasiona. ¡Ganadito! ¡Hastris! ¡Ven a la Orio y la Padula! ¡Concentradito! ¡Por favor! ¡Ganad! 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 ¡Ganad en toda! ¡Ganad en toda! ¡Toda gana! ¡Bajos! ¡No! ¡GOL! No me jod... ¿Cómo puede ser eso? Nos lo hemos tenido todo, mon, ya está. No lo hemos podido descifrar en casi 90 minutos. Esos pelotazos a largo nos hicieron todo el partido. Los dos van ahí. ¿Quién fue, mon? Ormeño y Corzo, ¿quién fue? El paraguayo, él agarró bien. No, es que ahí fue. ¿Quién es de 20 tantos? Ormeño. Él agarró bien, y ese botecito nos cagó. No, pero el primer cabezazo. ¿Quién le cagó? El primer cabezazo. ¡Carajo! ¡Me llevo el pillo lo que ha generado! ¡No me la jugada! 3-3 penales ahora. ¡3-3 por usted! Porque en realidad es peligroso. Nos matamos por estupios, por imbéciles, nos dejamos meter el tercer gol por imbéciles. Por imbéciles, carajo. Faltan 5 minutos para ganar el penal. ¡Ay, mierda! ¡Qué tío de mierda! El partido jugó. Nos metieron 2 goles de cabeza y ahora un gol de pelotazo. No sabíamos marcar la pelota fuerte. Yo le dije... No lo dejé. ¡Ay, cocho, a tu madre! ¿Por qué? ¡Nos ha de sexto! ¡Vete a Cartagena! ¡Ya vamos a los penales, cocho! ¡A tu madre! ¡Mete a Cartagena! La defensa está descuadrada, güey. ¡Ale! ¡Hayas tenido que agregar el calaculo! ¡Pues era Santa María! ¡Santa María no está para esto! Algo Corso se retira y Sideric vamos a jugar 5 minutos más. ¡Hace rato! ¡Yampol de mierda! ¡Hace rato sabemos! ¡Es imbécil! ¿Quién es eso? Puta, entra un chibolito. Un chibolito. Recién debuta. Recién debuta en la selección. Juega este partido súper importante. ¡En América! A la carga con Cristian Cueva. ¡Ya! ¡Vamos Cristian Cueva! ¡Cristian Cueva! ¡De esta manera engaña bien Cueva! ¡¡¡Conchandumadre! ¿Qué pasa? Ahora, 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 ahora. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Bajen todos! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, muy bien! ¡Ya! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Fenal! ¡Fenal! ¡No se tiró! ¡Ay! ¡Vamos a embarcar! Vamos a marcar Vamos a marcar, carajo Tranquilo, sereno, muchachos Sereno, muchachos Tranquilo, se mueven Vamos a marcar No son más que nosotros, vamos Ya, esto regresa ¡Tamale! Ya, ya, esto regresa, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Acabaste, concha de tu madre Concha de tu madre Bueno, muchachos, estamos terminando El partido, penales Penales, lo que no queríamos Penales Vamos a tratar de ir adelante Bueno, la verdad que Nos ha decepcionado el segundo tiempo Porque hemos tenido todo el partido para ganar Nos hemos desconcentrado Ha faltado cambios también En el medio campo Teníamos que guardar a Carrillo Teníamos que guardar a Carrillo Vamos a ponerle fe, vamos a ponerle estos goles El final, vamos a salir adelante Y vamos a pasar a la siguiente etapa Pongan fe, muchachos Vamos, muchachos, con fe Vamos para los penales Estamos acá, viviendo hasta mil La video reacción La hacemos para todos ustedes Venimos con los penales A la derecha A la derecha, Valencia A la derecha Ángel Romero para Paraguay Pero se paró Pero se paró Pero se paró Pero para niña Vale, eso O sea, puede ser lento Pero no puedes pararte No se paró A ver, a ver, a ver No se para El primer penal A la derecha Creo que se tiene A la derecha A la derecha Le estoy diciendo yo A lista Yaluca A la padula Un poquito de suerte Siempre viene bien Fuerte, porque paseo fuerte Patea fuerte nomás Patea despacio Patea despacio Al agarro Galece, Galece, Galece Vamos, Galece, vamos, Galece Tápalo, Galece Tápalo, Tápalo Ay Pero tú me vas a decir Tiene un patadón Como Yoshi Vamos Yoshi, tranquilo Aristarel 19 Yosimar Yotun Para el cuadro nacional Yosimar Yotun Yosimar Yotun ¡Carajo, Yoshi! Ahora lo está para Galece Ahora lo está para Galece Le oyó al canto Le juro que lo vio fuera, ¿no? Sí, oye Le oyó al canto Ah, le picó, le picó Le picó Le picó ¡Galece, vamos! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien! Fallaba el tercero No, no se tiene que hacer Tranquilo, vamos a ganar Y mira que todos se le pueden caer así Hizo poder arriba Se le fue Demasiado Le pegó fuerte abajo ¡Ormeño! ¡Ormeño! ¡Es que te dé el fe, Ormeño! ¡Bate el gol! El de Mexicano ¡Más tengo un patadón! ¡Bate el gol! ¡A ejecutar a Santiago Ormeño para el equipo peruano! ¡No, Ormeño! ¡Te tengo fe! Tranquilo, no más, Ormeño Tranquilo, tranquilo ¡Vamos, Ormeño! ¡Prespara a Santiago Ormeño para el victorio! ¡No! ¡Puta madre! ¡Ormeño! ¡Pero eso es de gusto! ¿Por qué se le atacaron de la... ¡Hasta aquí abajo, Rafa! ¡Fierrazo! ¡Fierrazo! ¡Fierrazo es, hombre! ¡Nomice! ¡Nomite! ¡Los rivales también! ¡Gracias! ¡Panmeden! ¡Pero por qué lo trabajas, cocha tu madre! ¡Ay! ¡Ann!! ¡Atención! ¡Ay, ch одной! ¡Ay, chote, ay no trabajas! ¡Aquí! Este andan tiene que... Frente al balón, Brian Zamudio No te muevas, no te muevas Quédate ahí, quédate ahí ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Arrugas! Dos seguidos han fallado, se va a lo mejor Quédate ahí Ahora quién patea Jueva, jueva, jueva Jueva tiene que patear, jueva tiene jerarquía Ya perdió en el mundial Todos pierden en el mundial Jueva, jueva Jueva, jueva Porque ya ha fallado en el mundial En todo lo hace, pelea Tapia ¡Bien, bien, bien, bien! Ganamos, ganamos Dos tiros Como torero Tapia, ¿no? Olé Tapia es San Agustín, ¿sabés? San Agustín es bueno Pero cada rato le habla a él ¡Pero carajo! ¡Deja de hablar, cucha de tu madre! ¡Atención al disparo del paraguayo! Si Perú me devolvamos, pasamos Si Perú la falla, seguimos a obtenar cada uno El partido El pase a las semifinales Ha quedado en los pies de Cristian Cain ¡Va a hacer gol! ¡Va a hacer gol! ¡Va a hacer gol! ¡Chato! ¡Chato, haztela! ¡No, Chato, tranquilo! ¡Fallaste una vez! ¡Fallaste en el mundial! ¡Ya pasó! ¡Ya va! ¡Te muestra la que era bueno! ¡Está seguro que era bueno! ¡El gol, el gol, el gol! ¡El gol! ¡El gol, el gol! ¡Vamos Cristian Cueva, vamos Cristian Cueva! ¡Madre Cueva! ¡Cuevita! ¡Huevón pobre Cuevita! ¡Cuevita! ¡Huever un panadón! ¿Pero si el amigo pateó fuerte? ¿Pero si el amigo pateó un fuerte? ¡Pateó un pateón penales! ¡Ya! ¡Dile que a menos se ha quedado! ¡Pateó un pateón penales! ¡Se le fue para arriba hoy! ¡Porque en estos momentos queremos jugar con esa bolita! ¡El no fue a pateón penales! ¡Porque su pie, potear! ¡Ahora te va a soñar! ¡Sigue 1-1! ¡No había otro! ¡No había otro! ¡No había otro! A ver... ¡No pierda nada! ¡Pero si te pierdas mucho! ¡Pierda, pierda, pierda! ¡Bien! ¡Bien Galete! ¡Bien Galete! ¡Bien Galete! ¡Bien Galete! Si Perú metabó el pasa ¡Bien Galete! Si Perú metabó el pasa ¡Es 1-1! ¡Bien Galete! ¡Bien Galete! La trauca La trauca ¿Qué tal? ¡Te pega bien! Siempre le he pegado bien ¡Te pega bien! Siempre le he pegado bien Bueno, tranquilo, tú ya estás en la patearia. ¡Bien! ¡Súper! ¿Pero por qué sufrir tanto? ¿Por qué sufrir tanto? ¿Por qué sufrir tanto? ¿Por qué sufrir tanto si vos estabas ganando, vi? Hasta ahorita tienes que mandarle a un psiquiatra, hermano. ¿Quién sabe que va a ganar? Yo te dije yo, para vos, para vos, para ganar, pero ¿por qué sufrir tanto? ¡Bien, Galeise, te tapaste un buen gol! Pero ahora no tenemos a Carrillo para el otro partido. Si ganaban ellos, también no habrán merecido. Con 10 hombres los jugaron todo el segundo tiempo. Pero ya ahora fue dos partidos, ¿no? No, uno. No, pero ya ahora fue dos partidos, ¿no? En el final, si pierde, se hace el cuarto. Si la cual se hace la partida, es lo que queríamos. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Bueno, no pensé, no pensé que era bola. Pensé que había fallado. Pensé que había fallado la última bola. No lo vi yo, no lo vi yo. Mira. ¡Juntos! Porque lo quiero, se ha tirado. Bueno, muchachos, acabó el partido. Perú se ha impuesto 4 a 3 por penales. Nos han hecho sufrir hasta el final. Va a salir la violación más tarde hoy día, espero. A más tardar antes de la medianoche para poder compartirla con ustedes. Partido de infierno, papá. Partido en el cual íbamos ganando el primer tiempo. Nos empatan y hemos ganado el segundo tiempo. Nos empatan a 3, 4 minutos de perder el partido. Con la pelota parada, los paraguayos hicieron lo que querían. Tu apreciación de final. Bueno, tenemos la costumbre también el equipo peruano de comenzar siempre a sufrir para ganar. ¿Cuándo acabaremos eso de que sufrir para ganar? Sufrimos, sufrimos, sufrimos hasta el final. Aunque sabemos que podemos ser buenos y clasificarnos. Esto no se debe repetir. Tenemos que pensar ya en que el equipo tenga una consistencia para poder siempre afrontar los partidos con naturalidad, con entrega, con todas las capacidades que tenemos. ¡Arriba Perú! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba!